Corre, ahí voy Ya, entonces voy a volver a... Voy a reubicar Ah, no, no la vi la foto, puse a grabar rápido y me metí Ahora la veo Che, ¿cómo está esto de rojo? No se puede creer Está buenísimo Parece que te hubiera prendido fuego Yo una vez en Buenos Aires, una tarde, volvía caminando a mi casa Y estaba el cielo exactamente igual a esto Me senté en un banco en una plaza Y me quedé esperando a que desapareciera por lo increíble que era Sí, aquí he pasado los últimos años En verano sobre todo cuando Hay alguna... Algo pasa, como un incendio, alguna cosa así O las nubes están rotas Y el sol se pone como más lento, no sé Pasa justo a través de las nubes Y se ve todo rojo, todo amarillo Sí, increíble Che, ¿venís para acá o salgo y te espero dando vuelta? Quiero ir al... Quiero ir al lado izquierdo para poder... ¿Por qué no puedo moverme? No me puedo mover No tendrás puesto... Ahí te estás moviendo Sí Ah, que estoy en el pasto también por eso ¿Sacaste? Esto porque así... Después lo comparo con lo que yo estoy viendo Me gusta eso de la comparación, está lindo Me gusta que veamos lo mismo Sí, es bueno porque así puede hablar de lo mismo Claro Puntos de referencia son los mismos Que a veces una nube te sirve como... Delante o sirvió como punto de referencia Mirá, yo con mi luz, la que tengo en la linterna que tengo en la cabeza Estoy iluminando el pasto de afuera No creo que lo veas eso vos, ¿no? Pero se debe ver porque yo creo que es como un efecto del mismo avión Deja de darme vuelta y te digo Ah, ok Pero vos vas a salir contrario a mí, entonces Yo estoy en el otro lado, ¿eh? Ah, pero tú vas a salir de donde estamos Ah, pero ¿Voy yo para ahí o venís vos? Dale, dale y sal tú y yo salgo después para el otro lado Ah, bueno, bueno Si, 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 ¿para qué lado vamos? ¿Contrario al mío? Claro Ok, listo Dale, dale, listo, listo Porque aquí yo estoy muy... Doy la vuelta, ¿entonces me ves ahí? Si, te vi pasar Buena Voy a doy la vuelta Ah, si, sube bien la niva Ya se está poniendo oscurito acá Pero, pues Nooo No se lleva ¿Te la pusiste? No se lleva ¿Te la pusiste? ¿Te la pusiste? Si Si Que dinero Bueno, ahí está, estamos empatados Si Si Parece que es el último avión Te espero, te espero acá arriba, yo doy unas vueltas Si, yo doy una vuelta y yo... ¿Cómo está esto acá arriba, es una cosa de loco? Volvía, menos mal que puse a grabar, porque esto vale la pena verlo, chas Ya, ahí te veo, voy a despegarte a donde vimos ¿Cómo si íbamos al aeropuerto? Voy a ganar un poquito de altura Claro, esta es la dirección en la que íbamos, rumbo al lago ese Ahí, ahí te veo Ahí, ahí te veo Quiero verte a vos salir Si, buscamos, yo creo que cruzamos el río, o sea cruzamos el lago Si, 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 y después que nos buscamos algún lugar lindo, damos un par de vueltas porque no hace falta la cabeza tan rápido Si Acá estamos despejados, ahí te vi aparecer, eh, ahí te veo Ahora sí, ahora me voy No te mates, eh Atrás tuyo, no sabés, tenés un banco de niebla Justo atrás tuyo Increíble Esto me da gracia después de verte despegar Te tomaste un tramo largo para despegar, eh Si, es que está en subida ahí Ah Está en subida ahí, parece que Ya Se ve en el aire Si, si, si Ahí te veo ¿Ves la linterna? ¿Se ve? ¿La tuya? Esperá, no Ahora en este momento no Te veo... Veo solamente... Veo solamente... Ahí estoy viendo el avioncito, pará Bueno, vamos rumbo al lago, ¿no? Claro Te estoy viendo abajo, no sé si vos me ves arriba, yo estoy arriba tuyo como a las 3 Tienes que mirar a las 3 como en 45 grados Eh, no, veo la luna Mirando como para la luna, estoy como interceptando la luna, me deberías ver Aún ¿Vos estás sobrevolando los árboles? Si Muy bajito Bueno Escucha, ¿para dónde vamos? Para la montaña alta que está del otro lado del... ¿Para dónde vamos? ¿A qué montaña? No, 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 no sé para qué dirección estás tomando Te veo yendo... Estoy tomando solamente la altura para ver si... Voy a empezar a tremear esto, por esta altura que estoy, me parece que está bastante bien Allá te veo Ah, si, si, ahí te veo que venís atrás Si Oye, es súper lento Yo estoy a 7300 Estamos igual ahora Ok Y voy a unos 150... 160... 175 ¿Bajo un poco? Voy a bajarlo a 170, así te acercás Dale, pero yo estoy a 150 170, ahí va Cierto, ¿está esa montaña ya que podríamos ir por allá? Si, podríamos ir por ahí Se va a poner difícil Te aviso Mira, hay un aeropuerto, si ves en el mapa Si, abajo El W A S ¿Cómo es? W A B T, ¿no? W A B T Ese podría ser Bueno, vamos por ahí, vamos por ahí Voy a salir al lado y voy a ir bordeando Pero ese está también muy cerquita, eh Lo llevamos en un segundo, por lo que está... A ver, está muy bueno La verdad es que... Si Se ve buenísimo Allá hay otra tormenta, ves En el horizonte para el lado derecho Derecho Si Ay, pero nos escapamos de una, eh Porque eso estaba bueno De una buena, de una muerte segura Nos escapamos justo Bueno Voy cortando para... Para el lado del... Voy detrás tuyo Dale Te veo Tengo puesto el estrobo, y... Tengo puesto el estrobo, eh Si Voy a 7600 Yo estoy en... 7600 Exacto Clavado Y 170 Si, vamos igual Eso es difícil No le veo buena cara No le veo buena cara No le veo buen final Está muy... Acá no hay ciudad, no hay nada Me parece que nos ayude Hay un pueblito allá a la izquierda Estoy viendo unas luces Oh, cierto No sé si las veo, porque hay una montañita que tapa, pero... Pero están... De donde estoy yo, como a las 11 Claro, exacto, sí, sí Donde estoy yo también W-A-B-T Puede ser Sí, es ese Yo creo que deberíamos parar ahí Asegurar... Aterrizar ahí, porque si no no vamos a aterrizar ninguna parte Bueno, dale Está también el W-A-E E-N, ¿no? Sí, abajo Pero yo tengo menos fe Pero está cerca, el otro Bueno, y hagamos una cosa Aterrizemos en este Lo voy a... Y vemos si después nos animamos a salir al otro O vamos directo al otro Bueno, podemos ir Vamos a verlo Quiero pasar por arriba de esta línea para verla Casi arriba, ¿dónde está? Me cuesta tomar altura Aunque ahora que lo pienso, el otro, que no es aeropuerto, debe estar en una oscuridad absoluta, ¿no? Eso Claro Aquí por lo menos tal vez podamos ver la línea Yo no lo veo Allá está Está la línea a la izquierda ¿Dónde está la... Ah, esa... Es una carretera, una avenida Parece una carretera Sí, es una avenida Tiene una curva después Y encima sube O parece como... ¿Será esa? Sí es esa No, parece que no Parece que donde vamos está al otro lado de los cerros Sí, no, no Digo que la... Esta pista que vemos acá Es esta que parece una carretera Sí, es una carretera, no es otra cosa Y llega y después da una vuelta No, no, acá está La pista está al costado, acá la estoy viendo La izquierda, ¿no? Está a la izquierda, pero no está iluminada La vas a ver cuando te estés acercando Parece como si fuese una avenida ancha Pero se... Se la ve muy bien Se la ve bien Vehículo... Sí, entonces te crucemos en esta Bueno, voy a doblar acá y me voy a orientar entonces Yo voy a pasar de largo y después vuelvo Sí, yo voy a... Entremos por el lado del lago, ¿no? Claro Está súper difícil Y se está poniendo oscuro y no está iluminada la hija de puta Mala hora para volar Sí, sí Salimos muy sobre el límite también A 6 de la tarde en estos lugares montañosos Y con tormenta Y con tormenta, el sol más vale, te mata Lo podíamos esperar mucho Bueno, pero mira, aquí nos sirve como guía las luces de la carretera esta Sí, sí, sí No, eso sí Hay que más o menos guiar Está parecida Está más o menos orientada, parecida Sí, parecida Por lo menos nos permite un acercamiento fácil Exacto Porque la verdad no se ve un carajo No, y cada minuto que pasa es peor Uy, no se ve nada, para este lado menos se ve Del otro lado tenés el cielo No se ve Bueno, a ver, voy a intentar Con poco espacio para... Estoy corrigiendo con poquito espacio Tendría haber mudado mejor, pero bueno, vamos a ver Ahora voy a... Vos entrás, venís para el lado del lago, ¿no? Estoy recién girando, sí Sí, 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 está bien, está bien Fui girando para tomar la... Para tomar la pista, si es que... Si tengo... Deberías verme porque... Ah, no, se me... No, estoy con el beacon prendido Deberías verme porque yo estoy enfilando ya para... Estoy bastante bien alineado ya Estoy a medio mío porque ahora sí que no veo nada No, no se ve nada ¿Me ves a mí? ¿Ves el beacon mío? Todavía no, estoy tratando de ver... Y estoy... ya estoy alineado, estoy cerquita Estoy como por tocar ¿La pista la ves? Todavía no No, no veo nada Te alejaste entonces Pero creo que te vi a ti Yo estoy a punto de tocar Y te digo que te apures porque no se ve nada Ya, ya me está costando Creo que te vi, creo que te vi Estoy bajando, estoy a punto, estoy a... Con la luz verde, bueno ahí por lo menos me siento de guía 30 segundos de tocar estoy Hay un poquito de viento pero no mucho Y toco en 60, perfecto Tierra No veo nada No veo la mierda Y salgo acá Para el lado izquierdo, allá te libero la pista Bastié mucho, hay unos árboles frente a mí Sí, porque yo te veo detrás de unos árboles Voy a dar la vuelta Para quedarme de frente a vos, así te veo aterrizar Si es que... Me voy a chocar Sea como sea, va a ser un espectáculo Bueno, tenemos el cielo de fondo, estás listo para aterrizar Es más, ¿sabes qué voy a hacer? Porque yo puedo hacerlo con el BR, que es divertido Me voy a bajar, me voy a levantar para salir del avión Ah, ¿puedes hacer eso? Sí, 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 mientras tengo... no me puedo alejar mucho porque rompo todo acá en mi casa Pero... Salir... Ahí va Uy No, me vas a caer la mierda Me vas a caer la mierda De hecho no solo estoy Bueno, ahí ya salí Estoy esperándote parar en la pista, ¿eh? Las cosas que permite el BR Te perdí de vista vos, ¿eh? No sé dónde estoy ahora Te perdí de vista... Te metiste detrás de las montañas porque ya no te veo Todavía tienes que subir de nuevo Yo me perdí, me perdí completamente Ahí está, ahí me pude alejar un poquito Ah, ya te veo Ya estás... Te veo, pero... Vos venís paralelo a la pista en este momento, con el beacon prendido ¿Estás a tu derecho? Te vas a caer de risa cuando veas esto, ¿eh? Porque estoy afuera al lado del avión No tengo cuidado donde mierda estoy Está haciendo paralelo a la pista, vas bien Seguí derecho para el lado del lago Todavía tenés un poquito de... Lo que pasa es que está muy oscuro acá Tengo que volver porque está paralelo a mí A mi derecha está Si seguí así como vas, vos estás detrás de las montañas, me pareció eso sí Porque no veo tu avión Ah, no, no, estás delante Estás entre la pista... Y el lago Y el lago, ahí está Ah, es que de aquí para allá se ve mejor, del otro lado no se veía nada No Lo único que veo es tu beacon, yo a vos no te veo, pero veo la luz Ya vamos a ver, voy a hacer el giro de nuevo A ver si puedo apagar el coso este Ahí va Ahí va Está un poquito más lindo ahí Bueno, sorprendeme, eh Y no me lleves puesto que estoy esperándote al costado del... Qué mala onda, no veo nada, no sé dónde mierda estoy Ahora está haciendo... te está haciendo mal ahora, eh Ah, ya veo, ya veo la pista ¿Ves la pista? De hecho, aquí no hay luz De hecho, aquí no hay luz Te estoy haciendo señas, te estoy haciendo señas Es la única parte donde no hay luz ¿Me ves que te hago señas? No, pero voy a aterrizar como sea ahora ¿Estoy con las linternas en la mano? Sí Haciéndote el abanico Mira, no sé cómo voy a aterrizar esto, pero voy a aterrizar Pero... uh, estás pasando acá al lado mío ahora No, pero no aterrices así Andate para al lado del lago Te vas a matar, te matás No hay lugar ¿Cómo? ¿Te la pusiste? No, si soy yo Porque rebotaste, eh Reboté un poco, pero... Vení para acá para donde estoy yo No tengo idea, perdón, tú Date vuelta, date vuelta y vení para el otro lado Vas a ver el avión Yo esperaba que entres más del lado del lago porque quería verte llegar de... Es que lo veía y de hecho descubrí que era la pista porque era lo único que no tenía luz Viste que a esta hora te demoras unos minutitos más y ya no se ve un carajo Sí Ahí estás, vení por la pista, por la pista, eh Quiero verte llegar acá al costado No sé dónde está la pista, ah, sí, ahora sí No se ve de casi nada No veo nada más que... La pista no es la blanca, es la marroncita del costado, vos venís como por la tierra Está más a la izquierda la pista, ¿cierto? A la izquierda, claro Eso que tú haces es el pasto Es que no veo nada por eso Estás viniendo por el pasto Probá a venir del otro lado y quiero que pases acá al lado Yo mientras reviso el avión Yo sí veo mi patente ASXGS, ¿no es la misma que vos? ¿Y ven la mía? La tuya es S-A-B-G Ah, no, ese es el modelo de avión Pará acá, sí, por la pista, sí, por la pista, te estás abriendo No veo nada Ahí, ahí, ahí está, seguí derecho, ahí Deberías ver mi avión, está estacionado al costado del otro lado de la pista Vos vas por el lado izquierdo, digamos Venite por el lado derecho Girá ligeramente a la derecha Ahí está, mantenete derecho así, derecho, derecho Deberías ver mi avión, está estacionado justo del otro lado Ya tendrías que verlo Ahí está, ¿me ves? ¿O no? Estás al lado, ya estamos a 5 metros ¿No lo ves al avión? No, ah, está Ah, me estás pasando por el lado Ya pasaste ¿Por qué lado? ¿Por el lado derecho tuyo o por el izquierdo? Por el izquierdo mío Ahí donde estás estacionándote, yo estoy unos pasos más para atrás Ahí estás viniendo como de frente, ahí está Venite para acá Dobla para la derecha, un poquito Seguí doblando, dobla un poco más Un poquito más Un poquito más, dobla Y venite de frente Te indico si por lo menos estacionamos cerca Ahí va, dale para adelante Igual me parece que se cagó esta visión cuando Tal vez cuando yo me maté ahí se empezó a cagar lo de Dale un poquito más para adelante Dale un poquito más para adelante Estás como a 15 metros todavía Dale, dale tranquilo y ya te aviso Dobla ligeramente para la izquierda Ligeramente Listo, frena ahí, ahí estamos Sí, 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 acá estamos Ahí está Clavaste las guampas, eh Oh, esto es difícil Hola, qué lástima que no me ves porque estamos al lado Bueno, por lo menos Ahora te veo, ahora te veo Ahora te veo, pero... Ah, ¿ahora me ves? Te veo, pero el resto no te vi, todo el resto Ahora te voy a... Este video va a ser cortito Así que te lo voy a... Te lo voy a pasar Ah, tú tienes una cosa de... Aterrizaje apagada ¿Landing light? Sí Sí A ver, si las prendo... ¿Las no estás? ¿Cómo? A ver, si las prendo, ¿las ves? Debería A ver Ahí las prendí Sí Sí Tendría que haberla dejada prendida entonces cuando venía aterrizando para que vos te guíes Cuando no encontrabas el... Claro Bueno, vamos a salir, ¿verdad? Che, estuvo lindo este, ¿eh? Bueno Misión imposible, pero sobrevivimos Mira, ahora vas a ver todas las fotos que subí Ahora voy a ver las fotos que van a cortar Lo de ese...